Para mí internet es una herramienta de trabajo, magnífica. Antes, por ejemplo, estoy leyendo un libro. Ese autor cita a otro autor. Y ese otro autor cita a otro autor. Entonces yo antes tenía que ir a la librería, desplazarme, comprar el libro, pedir el libro. Pero ahora puedo saber quién es el autor rápidamente. Oye, cada cual utiliza internet para lo que quiere. Otras personas antes tenían que ir a un cine porno a masturbarse. Y ahora se pueden masturbar en casa. Es decir, que eso es una ventaja. Porque la gente puede masturbarse en casa y alivia sus tensiones. Y no tiene que ir a un cine porno a sufrir la humillación de ser visto por otras personas, etc. Y para la investigación, sobre todo, es muy interesante. Joder, es muy bueno para investigar. Lo que ocurre es que también a la hora de investigar hay que andar con cuidado. Porque no siempre la información que circula es auténtica. Y no siempre es completa. Entonces, a mí me gusta mucho ir de autor en autor por la red, navegar por la red. Pero mucho más me gusta ir a una biblioteca. Mucho más me gusta ir a una biblioteca, tomar los libros. Y sobre todo dedicarle el tiempo. Porque parece que el tiempo en la red es un tiempo muy vertiginoso. Va muy rápido. Y es bonito el tiempo de tomar el libro, abrir el libro, buscar la página. Digamos que eso te predispone. Hay una predisposición que yo creo que hace que la lectura y el entendimiento sea mejor. De la otra forma, es muy vertiginoso. Y quizás se quede en la superficie muchas veces. Gracias.